Crónicas 33 Un manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y cinco años en Jerusalén. Dos hizo el mal a los ojos de Yahvé según las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Tres volvió a edificar los altos que su padre Ezequías había derribado, alzó altares a los baales, hizo sipos, se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. Cuatro construyó también altares en la casa de Yahvé, de la que Yahvé había dicho, En Jerusalén estará mi nombre para siempre. Cinco edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé. Seis e hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Beninom. Practicó los presagios, los augurios y la hechicería, e hizo traer nigromantes y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Siete colocó la imagen del ídolo que había fabricado en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo. En esta casa y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ocho y no apartaré más el pie de Israel de sobre la tierra que di a vuestros padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les he mandado, Según toda la ley, los decretos y las normas ordenados por Moisés 9 Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las gentes que Yahvé había exterminado delante de los israelitas. Diez habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Once entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con ganchos, le ataron con cadenas de bronce y le llevaron a Babilonia. Doce cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Tres y oró a él y Dios accedió, oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén, a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el Dios. Catorce después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David el occidente de Quijón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el ofel, y la elevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quien se quitó de la casa de Yahvé los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había erigido en el monte de la casa de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Dieciséis, reedificó el altar de Yahvé y ofreció sobre él sacrificios de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Yahvé, el Dios de Israel. Diecisiete, sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificios en los altos, aunque sólo a Yahvé su Dios. Dieciocho, el resto de los hechos de Manasés, su oración a Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran escritos en los hechos de los reyes de Israel. Diecinueve, su oración y cómo fue oído, todo su pecado, su infidelidad, los sitios donde edificó altos y donde puso sí poseídolos antes de humillarse, todo está escrito en los hechos de Josai. Veinte, se acostó Manasés con sus padres, y le sepultaron en su casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Veintiún, Amón tenía veintidós años cuando empezó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. Veintidós, hizo el mal a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Amón ocreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que había fabricado su padre Manasés. Veintitrés, pero no se humilló delante de Yahvé, como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Veinticuatro, se conjuraron contra él sus siervos, y le dieron muerte en su casa. Veinticinco, pero el pueblo de la tierra mató a todos los conjurados contra el rey Amón, y proclamó rey en su lugar a su hijo Josías.